Capítulo 7 Tipos de Comunicación Existen muchas formas de estímulo mediante los cuales pueden comunicarse los individuos. No obstante, de modo general pueden distinguirse los siguientes tipos de comunicación. Comunicación verbal es el proceso a través del cual se transmite información oralmente. Los mensajes son captados por los oídos. Este tipo de comunicación le permite al instructor y a los participantes tener una comunicación directa, por lo que se recomienda que esta comunicación sea. Clara, con un lenguaje simple y uso constante de géneros. Directa, reducir al mínimo el tiempo que va de la emisión del mensaje a su recepción. Precisa, enfatizar las ideas principales del evento. Consiste, evitar la excesiva longitud de los mensajes. Comunicación no verbal de un instructor Este tipo de comunicación expresa mucho más de lo que tradicionalmente pensamos o aceptamos. Muchas de las respuestas que obtenemos por parte de nuestros interlocutores están determinadas por nuestra comunicación no verbal. Los parámetros que hoy en día son aceptados en términos de nuestra comunicación nos indican lo siguiente. 70% del tiempo lo utiliza comunicándose en forma verbal. 100% del tiempo lo utiliza comunicándose de manera no verbal. Lo que más importa en mi comunicación es cómo me comunico. Mi comunicación no verbal debe ser congruente con mi comunicación verbal. Mis actitudes y sentimientos no los transmito silenciosamente y de manera inconsciente. Postura y movimiento corporal La postura y movimiento corporal de un instructor es símbolo de fuerza, dinamismo, agresividad adecuada. En la comunicación no verbal de un instructor se recomienda Hablar de pie genera control sobre el grupo. El cuerpo debe permanecer confortable y derecho. Evitar recargarse en la pared o en el escritorio. Caminar seguro por el aula. En relación con la manera de vestir del instructor y con el propósito de causar buen impacto en los participantes, se recomienda lo siguiente. Proyectar una personalidad propia formal y seria. Evitar vestuarios llamativos o vistosos. Vestir con pulcritud y acorde a la hora, clima y ambiente de la reunión. Vista La vista es el elemento de mayor control y de autoevaluación de una sesión de capacitación. Valoramos lo que vemos con base a nuestros patrones de pensamiento durante la instrucción. Durante la instrucción, evitar la mirada hacia el techo o el piso. Evitar la mirada a los equipos o materiales de apoyo. Establecer contacto visual con todo el grupo. Evitar dirigir la mirada solo a un grupo de los participantes. Ademanes Con los ademanes las cosas se dicen dos veces. Debemos de cuidar que nuestros ademanes sean acordes a lo que deseamos expresar. Evitar introducir nuestras manos en los bolsillos o cruzadas al frente que impidan surgir los ademanes en forma natural. El ademán debe ser natural. Un ademán brusco o forzado distrae, denota inseguridad o nerviosismo. Debemos evitar columpiarnos cuando hablamos. Debemos evitar manías que distraigan a los participantes como jugar con objetos. Capítulo 8 Conducción de grupos Características El trabajo con grupos es realmente apasionante, dado que existe un intercambio de experiencias, se propician discusiones enriquecedoras y se retroalimenta la información que cada uno posee. Un grupo es un conjunto de personas que se reúnen con objetivo común. En el caso de la capacitación en la empresa, se trabaja con grupos cuyo número de participantes varía según las necesidades que se detectan. Cada participante tiene especiales características, por lo que el manejo de grupos resulta una completa tarea para el instructor, quien ha de ser el responsable de la conducción del aprendizaje, el cual no se logra sin una integración grupal. La integración grupal puede lograrse mediante la utilización de técnicas o dinámicas grupales. Tipos de grupos Ruidoso Murmuraciones y conversaciones en voz baja revocan que el instructor y el resto de los compañeros se distraigan. Recomendaciones El instructor debe estar muy atento a este tipo de interrupciones. Dirija la mirada a los participantes que conversan. Lánceles alguna pregunta o pararse muy cerca de ellos. Si el ruido es generalizado, quizá lo más conveniente será cambiar a una técnica mucho más participativa o hacer un receso. Silencioso Si el grupo muestra un total silencio, investigue las causas. Puede haber fallado el proceso de rompimiento de la tensión. No existe confianza para participar o bien que no les interesa suficientemente el tema. Es recurrente también que la presencia de algún directivo inhibe al resto de los participantes. Recomendaciones Usar técnicas más participativas reforzará la integración. Investigar las causas Actúe Grupo indiferente No les interesa el seminario ni sus contenidos. Los temas tratados fueron simples y son conocidos por el grupo. No hubo nada nuevo. Se tiene la certeza de estar perdiendo el tiempo. Recomendaciones Previo al curso, investigue el nivel y experiencia de los participantes. Manifieste su disposición por incorporar temas de interés de los participantes. Cambio de técnica para motivar la participación. Maneje ejemplos adecuados a las necesidades de la empresa y puestos. Grupo agresivo Grupo agresivo La actitud autoritaria y prepotente del instructor provoca una reacción agresiva y hostil del grupo hacia el mismo instructor y la sesión se convierte en una lucha de fuerzas que no conducen sino al fracaso del curso. Algunas veces se combina la agresión con la ironía y provoca la deserción de los participantes. Recomendaciones Actuar con sencillez, modestia y humildad pues habrá que recordar que no es el poseedor total de la verdad y que también está aprendiendo con el grupo. Grupo participativo Es el grupo ideal que desearía el instructor para desarrollar un curso. Si se señala lo que realmente interesa al grupo, si se conocen sus motivaciones, si se utilizan las técnicas adecuadas y se evalúan constantemente, se garantiza el interés y participación de cada uno de los componentes del grupo. Recomendaciones Aprovecha al máximo la participación manteniendo el interés de los asistentes. Gracias